Así que bueno, mega rampa resbaladiza, no sé qué tanto se complique, no sé para qué el editor de Rockstar me deja seleccionar mi coche cuando me termina poniendo el que es su reverendísima gana. ¡Vamos, no! ¡Vamos, vamos! No se puede hacer truquele, y es que mira dónde me deja el creador, o sea, me deja modo de que me caiga luego, luego, apenas comienza la carrera. Es bien pequeñito el espacio. ¡No, hermano, esto! No, hermano, ¿cómo quieres que lo haga? No, es que esto rápido no se puede hacer, definitivamente esto rápido no se puede hacer. Y menos con el Krieger este, con el Krieger con él. No, hermano, es que esto no es una mega rampa, ¿sabes? Esto es un circuito prácticamente. Podrías, podrías, si tú quisieras, si tú quisieras jugártela ahí, yo qué sé. Espérame, espérame, me llegó una notificación, pero no sé de qué sea la verdad. Ahorita la leo, ahorita la leo, hermano, ahorita la leo. Es que mira, esto es un circuito, brother, o sea, esto no es una mega rampa. No, no, no. ¡Manquez! No aparezcas, por favor. Por favor, manquez, no aparezcas, por favor. Y mira que la notificación ni siquiera la vi, ¿eh? Pero bueno, ahí está. Está en primero. No sé, no sé, no sé, no sé. A ver, a ver. Ahora el seguidor. Gracias, hermano, gracias. ¿Qué tal? Bienvenido. Pero, pues bueno, vamos a intentar ganar esta rampa, esta mega rampa, medio extraña. No sé, complicada. Complicada es, tal vez, tal vez, la UT. Core, 2021, la UT Core. Ahorita leo bien tu nombre, brother, es que intentando hacer el truquele, pues. Ahí podríamos tener suerte. No, no, hermano, no. Es que hazlo un poquito. Está chueca, aparte, ¿sabes? No es como que esté así, bien derechita. No, 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 no. No está bien derechita. ¿Puedo jugar? Claro que sí, hermano. Me puedes agregar como toncatún. Aunque, siendo sincero, no sé si... Es que mira, es que mira, es que mira, es que mira. No te caigas, no te caigas, no te caigas. No te caigas, hermano, no te caigas. ¿Cómo? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto a modo de que sea rápido? Te la puedes jugar y, pues, si Dios te quiere acompañar, te va a acompañar. Y si no, pues no. Y si no, pues no. Es que mira, sí que hay forma. Hasta cierto punto hay manera de pasarlo rápido. Pero hasta cierto otro punto, no. No sé, es complicada. Es complicada en el sentido de que no puedes hacerlo así bien, bien rápido. ¡Vamos! Y dime, dime si conectas. No, soy de Play. Lo siento, hermano. En PC, sí. No, soy de Play. En PC, sí. Sí, sí. Estoy jugando en PC. Tú me dices que eres de Play, así que pues no. No se va a poder, jovenazo. No se va a poder, pero bueno, bienvenido. Se nos escapa el primero, que es Himmelent. No sé, vamos a intentar hacer el truquele. Que ya te digo yo que es complicado. Ya te digo yo por dos cosas. Es complicado y más si no le atinas, Tonka, más tiempo te vas a tardar. Mira, mira, ya que estamos perdiendo bien el tiempo. Intentando el truquele. Vamos a hacerlo. ¡No! ¡Ay, brother! ¡Vamos! Tú puedes, Tonquita. A ver. Ahí está. Ya vamos bien para abajo. ¡Ay, gírale, gírale! Ahí está. Y por favor, Tonka, por favor. Tanto, tanto como... Ahí está. Pero no sé si voy a caer. No, es que mira, está bien chueca la rampa esta. Pero muy, muy chueca que está. Por fin nos toca este bonito coche. Y vamos a intentar bajarla rápido. Porque si no, de otra manera... A ver. No, es que... Es que rápido no se puede. Rápido no se puede. Definitivamente no se puede. Bueno, por lo menos yo no puedo. No entiendo. No entiendo por qué. Está chueca la está. Espérate, brother. Pues si vas primero. No, es que... No, no se puede. De verdad que no se puede. Rápido, rápido. No se puede. Yo no puedo. Yo no puedo. A ver. Aquí le volvemos a meter. Ahí está. Planeado, eh. Nada de suerte. Nada de suerte. Y es que mira, mira, mira. Y cómo tú no te caes, hermano. Cómo, cómo, cómo lo haces. Es exacto lo que te estaba diciendo. Cómo, cómo lo haces para no caerte. A quemir. ¿Quién se cayó? Se la van jugando. Pero es que yo no me veo haciendo esto bien rápido. No puedo. No puedo. No le agarro la forma. Creo que esta mega rampa... He encontrado el tipo de mega rampas que no son para mí. Que serían estas que tienen una forma rara. Espérate que ahí me caía. ¿Te imaginas? Vamos. ¿Cuántos puntitos son? 9 de 22. Está muy complicado, honestamente. Para que yo logre ganar esto. Muy, muy difícil que está. No se me está dando para nada. Pero vamos a jugar a los un poquito más. Ni el truque le está saliendo. Nada, 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 nada. A ver. Ahí está el puntito. Está quizá un poquito más a la derecha. Así que podríamos intentarlo bien. Vamos. Vamos. Aquí el girito. Aquí el girito. Muy bien. Y vamos a intentar saltar. ¡Ay, Tonka! No falles, hermano. No falles. Ya vi el borde de la rampa. Así que es ahora. Es ahora. Nunca. Es que pa' qué, pa' qué. O sea, tanto pa' qué. Tanto intentar hacer el truquele. Pa' qué. Mira, Jorge ahí. Bien. Buen cabezazo que le mete al suelo. No puede fallar. No puede fallar. A ver. Le vamos a meter simplemente por aquí. Mira, yo me intento ir lo más al centro que puedo. Por favor, por favor, por favor. Ahí está, ahí está, ahí está. Ya nada más, ya nada más. Es lo que te iba a decir. Ya nada más no te caigas. Ya nada más no te caigas. Ahí está, ahí está. La primera siquiera que nos logramos pasar así rápido. Es lo que no me gusta de este coche. Ahí. Mira, mira. La primera que nos pasamos ya no la vamos a jugar así definitivamente todas. Porque si no, no la vamos a lograr. No las tenemos que jugar así definitivamente. No hay más. No hay más que arriesgar la vida. En esto. Pero bueno. Vamos, 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 vamos. A que mira. Ahí viene Heimland. No sé, está competido. Yo de todas maneras voy a seguir intentando el truquele. Digo, si alguno me sale y logramos caer bien. Otra vez. Otra vez. Y no tenemos suerte. No tenemos la suerte de pasárnoslos. A ver, a ver. Más o menos voy a seguir la ruta que había puesto de principio. No, es que mira qué está haciendo. Qué está haciendo. Qué está haciendo. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Para atrás con todo. Bien, Tonka. Está complicado esto. Está complicado. No sé. No se puede. No se puede. No se puede. Vamos, vamos. 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 Ahí. Ahí. Quítate, brother. Es que quítate, hermano. Jorge. Y ahí nos chocamos los unos con los otros. Muy bien. Muy bien. Mientras que el primero no le atinamos. No le atinamos. Se escapa. Espérate. A ver, a ver. Aquí, aquí. Es que mira, brother. Es que mira. Más o menos. Más o menos ya tengo la ruta. Sí, te diría que más o menos ya le tengo el truquele ahí. Sí, te diría que más o menos. Sí, honestamente ya le vamos agarrando más o menos la onda a esto. Pero no sé si lograré alcanzar al primero. Está un minuto. Necesito que se caiga. Vamos a intentar espantarlo por aquí. Ahí está. Es que de otra manera no, eh. Lo veo muy, muy complicado si no lo intentamos espantar. A ver, a ver. Ahí está. Creo. No, es que. No, es malo, es malo, es malo. Vamos mucho, mucho a la izquierda. Mucho. Pero bueno. Creo que ya tenemos una ruta. Más o menos te diría yo. Que es así. El principio no es agarrarlo aquí. Sino aquí. Estas primeras tres plataformas. Cuatro. Te sirven precisamente para agarrar velocidad. Quítate, hermano. Quítate. Quítate, hermano. Ahí está, ahí está. Mira. A que me ir ven primero. No, no, no. No te mates, no te mates. Ahí está. Muy bien, muy bien. Mira que... Yo te diría que... No vamos tan lejos como pareciera. Pero simplemente vamos a tomar el este. Vamos a tomar el punto y ya. ¿Sabes? En esta no vamos a hacer truquele. Ahí está. Perfecto. Justo, eh. Perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. A ver, ahí dice Jaffi. ¿Te puedo hacer una pregunta? Dime, hermano. ¿Qué pasa? Ya aquí creo que ya más o menos le tenemos el tacto. Es justamente en esa. Espérame, espérame, espérame. Espérame, espérame. Ahí. Sí, 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 sí. Ya el tacto ya más o menos se lo agarramos, eh. Ya el tacto. Y ahí lo tenemos, te diría yo. Mira, ese ya se decepcionó completamente de la existencia. Ya no quiso, ya no quiso seguir jugando. Se fue. Pero es que ya es esta última bajada. Es esta última bajada. Akemir, ¿dónde está? Catorce segunditos, catorce. A ver, desde aquí comenzamos a reaparecer. Muy bien, muy bien. Ahí lo hicimos perfecto. Si no se cae en esta, ya. Akemir, ahí la lleva con el balón en los pies. La lleva, la lleva aguantando. Tenemos una oportunidad. Y vamos básicamente a hacerlo a lo loco. Intentando aguantar, intentando aguantar. No, no, no. Ahí está, ahí está. Y mira, mira que a final de cuentas. Mira que a final de cuentas. A la primera. No podíamos, no podíamos. No podíamos. Y nos terminamos embolsando la primer posición. ¿Cómo agrego, amigos, al GTA? Oye, ¿pero qué está pasando, brother? ¿Qué pasó? Y no, no, no. No.